¿Y eso? ¿Qué le pasó a Diego Blanco? Parece que sufrió un accidente en la finca, cosa que no le debe preocupar mucho, porque si tiene quien lo cuide, ¿cómo se nota que Iluminada se muere por él? Tan pronto lo ve, se va de narices. Ese Diego Blanco tiene mucha suerte con las mujeres, porque nadie nos va a negar que Iluminadita está muy bien por donde se le vea. Terminará por atraparlo, porque ese es su propósito. Además, Doña Perfecta, como que ya la tiene escogida para esposa de él. ¿Quién vende a atendernos? ¡Chacho! ¡Qué gusto me da verlo, aunque sea en esa silla, Don Lleguito! ¡Ay! ¿Y cómo se siente la pierna? Pues ahí más o menos me gateó. Podría estar peor. ¿Y fue que le regalaron esa silla o qué? No, esta silla se la prestó Dimas Pantoja, Iluminada. ¡Ay! Es que ese doctorcito es tan especial con todos. Oiga, ¿usted por qué en lugar de estorbar mejor no va y busca a quien nos atienda, me gateó? ¿Y por qué mejor no nos buscas tú, Iluminada? Me imagino que los meseros deben estar, no sé, por allá. Me gateó. ¿Ha sabido algo de Alicia? ¿No sabe si regresó al pueblo? No, no, Don Lleguito. Don Lleguito, por allá sí que tú habías en la capital, porque tenía que hacer un montón de licencias. ¡Ay! Pero si estuviera visto lo triste y lo preocupada que se puso por Don Justinito, por sus hijitos, y también por usted. ¿Por mí? ¿De veras crees que podría preocuparse por mí, me ya sé? Buenas tardes. Buenas tardes. 501. Señora Guardiola, el taxi que usted mandó a contratar está listo para las 5 de la tarde. No creo que me voy a viajar hoy. Aún no he terminado mi trabajo, me quedo en algunos sitios por visitar. Comprendo. ¿Sería posible dejarlo para mañana a primera hora? Claro, como guste. Escúcheme, escúcheme, Doña Perfecta Albarracín. Usted fue la única mujer en la cual confié. Y ahora lo hago en Alicia. Así que la voy a apoyar. Esto que usted está haciendo, me da alientos para apoyarle en todos sus propósitos. Usted y yo estaremos a paz y salvo. Bien que usted pierda a sus nietos. Así como yo perdí mis ilusiones. Y en cuanto al contrato del nuevo contador, yo lo he estado estudiando con mucho cuidado. Y pienso incluir algunas cláusulas para evitar que se presenten abusos de confianza. Que juguimos con el ladino de Gerardo Pérez. ¿Doña Perfecta? ¿Doña Perfecta? ¿Me escuchas, Doña Perfecta? Perdóneme, Lauren, pero la verdad es que no me siento nada bien. No tiene necesidad de decirlo. Está completamente englojada y se le nota un poco demacrada, ¿no? Anoche no pude dormir. La úlcera, me imagino. Ya consultó con el médico. No son cuestiones de salud, sino problemas de otra índole. Lo siento, Laurentino, pero no tengo cabeza para asuntos laborales. A ver, mi viejito, tómate el juguito, ¿sí? Es que ahorita en la calle no quisiste tomar nada y me preocupa. Iluminada, lo único que quiero en este momento es estar sola. Así que, ¿por qué mejor no te vas a tu casa y descansas un poco de mí, no te parece? A ver si libran a su tío de ese sinapismo. No se le ha querido despegar en todo el día. ¿Cómo están mis sobrinos favoritos? ¿Cómo les ponen al colegio? Yo espero que no hayan tenido problemas como siempre, ¿no? Pues nos fue más o menos bien. Y tenemos algo que comentarte, pero a solas. Sí, y de paso nos doyó con la tarea. La profesora Juiz nos dejó una lección de matemáticas algo difícil. No, 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 nada de eso, mi niño. El tío no está en condiciones de ayudarles en este momento. Mejor vayan y hagan sus tareas ustedes solitos, como debe ser. Eh, tío Diego, ¿me puedo tomar ese jugo? Es que tengo una sed terrible. Por supuesto que sí, Felipe. ¡Ay, mi vestido! ¡Mira lo que hiciste, niñito! ¡Esta mancha no voy a quitar fácilmente! ¡Ay, tranquila, por eso no se preocupe! Yo se lo ayudo a limpiarme así, así. ¡Pero mirá, este trajo está todo sucio! ¡Me vas a manchar más el vestido! Y, iluminada, creo que tendrás que ir a tu casa a cambiarte de ropa, ¿no? ¿Y tú no le vas a decir nada? ¿No le vas a arrepender? ¿Qué quieres que haga? Yo no les puedo decir nada. Ellos lo han hecho con mala intención. Así que, tienes que entender que son niños. ¡Nos vemos luego! ¡Muy bien! Niños, vengan acá. Vengan. ¡Ay! Recuerden que no está bien burlarse del malajeno. ¿Entendido? Bueno, busquen la tarea. A ver si te pueden seguir riendo. ¡Para de diablos malintencionados! ¡Cuidado con la silla! ¡Cuidado con la silla! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! 4.125. Ese es el resultado. Porque si sumamos 31, tenemos que llevar 3. 3 y 1 suman 4. ¿Entendido? Sí, tío Diego. ¿Por qué los noto tan distraídos? Siento como si algo les estuviera pasando, niños. Fue por algo que nos dijo la profesora Judío el otro día. Aseguró que nuestra mamá había cometido algo grave contra la sociedad. La profesora Judí se atrevió a decir eso. Sí, y lo hizo enfrente de todos los alumnos de la clase. Creo que voy a hablar seriamente con esa profesora. Esta vez se pasó en la raya. Tío, ¿qué fue lo malo que cometió mi mamá? Nada, bubancito. Tu mamá no ha hecho nada malo. Así que no le hagan caso a los comentarios irresponsables de la gente como la profesora Judí. En primer lugar, porque carecen de fundamento. En segundo lugar, porque lo único que persiguen es por criticar a las demás personas. ¿Entendido? Así que, por encima de la envidia o de las malas intenciones de las demás personas, ustedes tienen que anteponer el amor que sienten por su mamá. ¿Está bien? 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 Y el que quede sola, solo queda el agua de limón, vamos a jugar, y el que quede sola, solo queda el agua de limón. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? ¿No me reconoces? Soy Alicia. Soy yo, mamá.